10. Dio más declaraciones sobre las amenazas de Araceli, foto tomada de web, después de toda la polémica que se generó en torno al pleito entre Manola 10 y Araceli Arámbula, la primera indica que Televisa le negó el acceso. 11. A sus instalaciones que no puede hablar con los productores y que hasta perdió una oportunidad de trabajo, tú abusas de tu poder, ahora me doy cuenta, porque tú mandaste a cancelar una nota en el programa, hoy. 12. Ahora entiendo por qué no me dan trabajo, porque tú me has desprestigiado con el mundo, comentó Manola al diario Basta, la situación es que tú te me volteaste, tú eres doble cara, tú tienes una imagen de niña modosita y por eso estás calladita, porque, así, se ve una más bonita. 13. Yo soy una mujer que tiene principios, yo si estuve casada, tuve un hijo dentro de un matrimonio y soy una mujer normal, dijo la actriz Reggio Montana refiriéndose a Araceli. 14. Manola 10 compartió lo siguiente, tú no me conseguiste trabajos de nada, nos ayudamos mutuamente y no sé por qué me traes tanto coraje. 15. Yo si cuido a mis hijos, yo soy una señorona de 24 horas, soy una madre excepcional. 16. Con esta situación estamos aterrados, mi hijo ve que yo no duermo bien, que tengo miedo. Cualquier cosa que me llegara a pasar, yo hago responsable a Araceli, dijo. 16. En otra entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Díez denunció que tiene mucho miedo de denunciarla por las amenazas que recibió, un amigo me manda a decir, dice Araceli que esto y el otro. 17. Hubo un juego, un partido de basquetbol en la escuela donde estudia mi hijo, la señora pues manda a su hijo, ella no fue, yo no la vi, yo ni había visto a su hijo para empezar. 18. No van en la misma escuela, los niños, contó la actriz Manola confesó que Arámbula la amenazó por unas fotos donde ni siquiera aparece el también hijo de Luis Miguel, pues el niño se fue al terminar el partido. 19. Estoy una situación donde me siento con el miedo de salir a la calle porque se atrevió a amenazarme porque que si no bajaba yo esa publicación donde yo no saqué al niño con su cara, no puse ni su nombre. 19. Manola continuó dando detalles de las amenazas de Araceli Arámbula, que yo no me la iba a acabar y que tuviera cuidado y que aguas con ella. 19. Que yo no le digo a los elementos de seguridad de atraparme. 19. Esta es una situación donde hay gente ignorante, 19. Quiero digo con todo respeto pero somos libres, o hasta aquí me sentí a yo libre de subir fotos de todos, con información de debate en tags. 19. ¡Suscríbete al canal! 20. ¡Suscríbete al canal! 20. ¡Suscríbete al canal!